Oye, parece que lo que se ha dicho al final, Mister, que el terávito no haya convencido mucho. Sí, pero bueno, siempre hay cosas que no se hacen bien y tratar de rectificar o de decir. Quizás hoy ha habido más cosas que otras veces que no me ha gustado, pero se me agrada también. Porque a veces, cuando dan dos días libres, se viene peor. A veces que descansas más, que recuperas más, y es al revés. Si te saltas el día de recuperación, al final los chavales lo notan. Aunque ellos prefieran dos días de descanso, en vez de venir el día siguiente el marcio de recuperar y luego descansar, que es mejor venir a hacer, con cara el carnaval, a estirar, meterse al hielo y irte después de descanso. Y esta semana, pues yo creo que lo hemos notado y la gente está peli peor que otras semanas. Además, el que haya 20 minutos por el cuarto también puede ver frío un poco. Eso es lo que no quiero. Yo espero que sea por los propios días de descanso que hemos dado, no por la ventaja que tenemos. Y estar en mí, yo tengo que ser el que tengo que hacer, que no se apreva bien. Y espero que no. Que más que menos hace porra para ver cuando se sube sus cálculos, hacia dónde apunta. No, es que es muy difícil y matemáticamente muy complicado. No sé, son muchos puntos los que hay que dar en el juego todavía, ¿no? Y entonces tendríamos que agarrar todos nosotros, que seguro que vamos a perder todavía, y tendrían que perder todos los demás. Entonces, no hago. Yo lo que dije es del partido, que creo que es muy difícil que lleguen a 68 puntos los que están ahí, en el pelotón ese. Es muy difícil. Con eso no quiero decir que si nosotros sumamos 68 puntos que ya estemos asentidos, ¿no? Pero pienso que este año en ese sentido va a estar más barato el ascenso en cuanto a puntos. La gente se ha llevado un poco sorpresa contigo cuando te vino la imagen de esto del... No, no. ...con los que te lo han dicho. Sí. Sobre la terciema de Óscar. Sí, me digo. ¿Qué quiere decir que no es tan hombre de hielo como muchos piensan? Es que no soy nada de hielo, todo lo contrario. Yo creo que soy un tío con el que jugaba con Valkyria, con el que fuera del entrenamiento, soy un tío normal, con los jugadores, con todo el mundo, que puedo ser amigo de Valkyria. Entonces, una cosa es el entrenamiento, una cosa es el partido, una cosa es indicado. No puedes dirigirte al jugador desfajonándote, ¿no? Si no, él también pasaría igual en el entrenamiento. Pues tienes que dirigirte, pues, que te respete. Y respetando tú también al jugador, ¿no? Pero siempre pensando en el entrenamiento. Y después del entrenamiento podemos, pues, yo sé, como un tío normal, un tío más, que, pues eso, y ese día me pillaron saltando, lo que pasa es que son unas charlas que tenemos la mona y yo, antes de los partidos, cuando ya ha salido todo el mundo al campo para empezar el partido, me quedo yo último allí con él, y llevamos ya, me lleva diciendo un mes o más, bueno, si ganamos este ya está, si ganamos este ya está. Entonces, después de los resultados, que los conocíamos, de los demás equipos, y de haber ganado nosotros, pues, bueno, no sé si está, pero está ya como para grabarlo con la mano, ¿no? Que igual hay que pegar un santo también, pero está ahí. Yo te voy a decir que quizás ahora te supone, no es una victoria más, quizás es la victoria especial el día que os dais cuenta de que prácticamente ya está conseguida. Sí, porque es que no podemos decir a tonterías y decir, no, todavía. no sé qué, tareas económicas, cuando llevas 20 puntos y faltan dos jornadas. Está ahí y es un hecho, y punto. Lo que no podemos decir es que estamos, que no estamos, pero, joder, que si, pues que si no llegamos, es para apapatarnos, pues, ¿no? Entonces, pues, no te digo que ahora mismo somos los claros aspirantes y lo decimos nosotros y yo creo que lo dice cualquiera, ¿no? Y antes de ahora, pues, lo podían decir los demás también, lo que pasa es que nosotros no lo podemos decir tan claro. Pero ahora ya no es un hecho, pero está ahí. Y vemos que el resto de los equipos que están del cuarto hacia atrás, nadie gana dos partidos seguidos. Tiene una racha buena en Numancia y ahora lleva a los semántas y, pues, sin ganar. Tiene una racha buena en Jerez y también pierde. Ahora viene Ciudad de Murcia, pero no hay un equipo que vaya hacia arriba, ¿no? Entonces, eso nos da todavía más seguridad. Y luego, viendo a nuestro equipo, pues, todavía más, ¿no? Porque creo que si estamos ahí es con méritos propios. Aparte de que ahora estamos hablando de que los contrarios no están ganando. Pero, bueno, creo que aunque ellos ganasen, estamos ahí con los puntos que tenemos. Y lo que estamos viendo, méritos semana tras semana para estar ahí. Incluso, mister, hablando con algunos jugadores, ¿se les ven más preocupados por el Murcia y por la debería? Porque su idea, o sea, como que la extensión ya se da por hecho, pero que su idea es que era campeón. Hombre, cuando estamos en un mercado activo, está claro, ¿no? No podemos pensar que dentro de esta semana estamos ascendidos y ya terminó la liga con nosotros. Vamos a seguir. Nosotros estamos aquí y nos paga para pasar hasta el 17 de junio, por lo menos. Nosotros estamos hasta el 30 de junio, ¿no? Entonces, no terminaría hasta el 17. Pues tenemos que seguir y, por supuesto, no hay que marcar sus objetivos. En el momento en que ascendamos, matemáticamente, tenemos que querer quedar primeros. Y si quedamos primeros, faltando alguna jornada, pues tenemos que intentar sumar lo máximo punto posible, ni para récord, ni para nada, sino para nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener. Y yo creo que los chavales, en ese sentido, también piensan así. Y creo que no van a bajar los brazos porque han tenido una costumbre o tienen una costumbre de pelear cada partido, de correr, de presionar. Y eso no se quita de la noche a la mañana. Tampoco se adquiere de la noche a la mañana y tampoco se quita de la noche a la mañana, ¿no? Se necesita tiempo. Entonces, yo creo que hasta el final, hasta el 17 vamos a seguir. Con esta intensidad. Yo no sé si ganando o perdiendo o embarando, pero con la intensidad seguro. ¿Le llama la atención la posición que ocupa el Mara, que nos visita conmigo? Es que es, los equipos que descienden, parece que tienen una obligatoriedad de ascender y muy rara vez ascienden el primer año. Pero, en 90 momentos de equipos, en ala vez, no recuerdo un año que bajó y subió, creo que fue, pero lo demás es muy complicado, muy complicado. Entonces, raro, no, porque creo que en esta categoría hay 15 equipos que salen al principio de temporada con el objetivo de ascender. Y son las 23 y casi siempre hay una sorpresa. Entonces, una cosa es los objetivos que te plantees tú, otra cosa es cómo esté el club, cómo esté el equipo, porque también está ahí, o con un montón de problemas económicos, pero, entonces, tampoco es sencillo jugar como están ellos, ¿no? Y se apuntan muchas cosas. Entonces, en la zona de esto no es nada. Y no puedes decir, yo por lo menos no diría nunca a principio de temporada quién va a subir y quién no va a subir. Puedes marcar unos cuantos equipos que pueden ser favoritos en un determinado, pero nada más. Has dicho ya varias veces que en Valladolid va a tener que perder algún partido, pero sí que es cierto que con la intensidad que muestran los encuentros, ¿se ha hecho usted la película de con qué rival se puede perder? Con cualquiera. Con cualquiera. No puedes pensar que vamos a tener que esperar a Dulce, a Marmería o para perder un partido, sino que este mismo domingo contra Málaga, el siguiente con Castilla, el siguiente con el vecindario, cualquier partido. No puedes decir en ningún momento que estos partidos los tienen ganar de antemano, ¿no? Y como veis, los ganamos, pero con dificultades. 1-0 nos cuesta meter el segundo gol, ¿no? Bueno, entonces, si el partido está así, cualquier equipo te puede hacer una jugada y cualquier equipo tiene muy buenos futbolistas en un determinado, ¿no? Entonces, otra cosa es que su mentalidad, por lo que sea, por lo que esté económicamente y por lo que esté deportivamente, no sea la ideal para poder pagar un partido de fútbol, ¿no? Pero normalmente contra Lidl, y como estamos todos con los partidos que vamos sin perder, pues todo el mundo se mentaliza un poco más para querer ganar y todo el mundo parece que hace un poco más de esfuerzo para querer ganar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos perder contra cualquiera, pero yo todavía estoy convencido de que es muy difícil ganar nuestra mano.